muy buenas tardes estamos aquí en aeropuerto de london city en el centro de aviación privada junto a un cyrus vision jet g2 una magnífica renave privada un pequeño jet de siete plazas que puede ser nuestro si tenemos entre uno o dos millones de euros una joya de la tecnología estamos en pleno corazón de la ciudad londinense ahí al fondo se puede ver la zona de canary world con todo el río de támesis y despegaremos desde este aeropuerto hasta el aeropuerto de caen carpi que te normandía conoceremos el estrecho canal de la mancha al inglés mar del norte sobrevolando bigging hill catwick saldremos por la zona de brighton y nos dirigiremos a la zona de charburgo la península del contentín esta zona de normandia de los calvados y sobrevolaremos la la zona después de san malo monte saint michel para dirigirnos hacia sailor y los lugares más representativos de desembarco de normandía como playa yuta playa de maja y como final la ciudad de caen en su aeropuerto histórico de carpi que te tenemos un espacio esa aeronave para que me acompañen vamos a ir cerrando la puerta y nos va a centrar en el cuadro de mandos ya tenemos prácticamente todos los sistemas encendidos sólo quedaría la en el cuadro de mandos y en el cuadro de mandos y en el cuadro de mandos esta magnífica joya de la tecnología con tan sólo usar el botón y atención de ella sola la turbina volaremos en VCR sin control de tráfico aéreo y sin ninguna aeronave que interfiera en nuestro recorrido disponemos de no pueden ver aquí un Garmin 3000 una joya de tecnología esta aeronave dispone de un paracaídas balístico de seguridad estacionaria tirando esta palanca en caso de que se nos parase el motor y no pudiéramos aterrizar el paracaídas nos permitiría realizar un suave entre comillas aterrizaje allá donde cayéramos también disponemos de un sistema automático de aterrizaje en caso de que el piloto se desvanezca o fallezca cualquiera de los pasajeros pulsando este botón de aquí haría que la aeronave tomara el control de ella totalmente ella misma realizaría una llamada de emergencia por radio elegiría el aeropuerto o aeródromo más cercano y más seguro para aterrizar y ella misma se posaría suavemente sobre la pista y pararía dejando a los pasajeros salir tranquilamente tenemos los dos proyectos al máximo vemos que estamos en el extremo oeste de la pista el metal actual de London City nos indica que el viento sopra del 300 a 10 nudos una temperatura de 5 grados y un punto rocido a menos 2 y un QNH una presión monóférica de 1.600 milívares tenemos ya todo configurado así que solo restaría encender unas luces sistemas de oxígeno los calentadores de las ondas los paralisas le pondríamos un punto de flash el avión se encuentra tendríamos que trimarle a unos 5 ya estaría no hace falta que nos haga un retrocesor compañero saltaremos autónomamente vemos aquí que recorreremos la calle de rodaje principal hasta el final y despegaremos por la pista 27 direccional a la ciudad londinense estamos libres por ambos lados quitamos el freno aplicamos obviamente un poco de potencia y con unos pocos frenos diferenciales comenzamos nuestro rodaje comenzamos nuestro rodaje pequeño aeropuerto en el corazón de Londres el cual aparte de aviación privada la vía comercial trae hasta aquí aviones regionales pequeños procedentes del corazón de Europa y otras ciudades británicas o irlandeses un 737 un 737 por ejemplo sería difícil por aquí porque aunque sí que dispone de vista suficiente un poco justa no está preparado para este tipo de aeronaves vemos que el suelo está un poco mojado quizás haya llovido hace un rato un poco mojado Bueno, el simulador ha hecho un cambio muy brusco de meteorología, quizás esto se ajuste Vamos a ver la realidad, vemos como se ha reducido considerablemente la luz Vamos a hacer el transpondedor Y el que haya rodaje acaba aquí, tendremos que hacer un backtrack por la pista de 0 en el E Hasta el final de la A27 Tendremos pistas de sobra desde aquí para despegar, pero por seguridad Nos iremos hasta el final Simplemente en el GPS hemos programado un punto directo desde Londres a Cayenne Vamos a volver a volar en visual Con la realidad sería impensable Paso 4 Paso 4 mu pray Mi áncedor with the 인지 La dirección esta es la que sigue el río Támesis a la desembocadura, un poquito más adelante estarían las barreras del Támesis que impiden que las mareas suban e inunde la ciudad. Y al fondo el skyline de la ciudad. Vamos a alinear el Cirrus en Jet Vision G2. Pues un pequeño chequeo, tenemos flaps, tenemos el avión trimado, tenemos combustible. La velocidad de rotación sería de 90 nudos. A 94 podríamos empezar a quitar flaps y completamente limpio a 165 nudos. También se opera mediante un Gestik como un Airbus, no tenemos cuernos. De parte casi más armados de un coche que otra cosa. Vamos a poner el reloj en marcha. Son ahora las 4 y 37, ola local del meridiano Greenwich. Greenwich. Está un poquito más adelante izquierda, se encuentra el meridiano 0. Otra linea. Bueno, maravilla la potencia de esta pequeña turbina. 90 nudos, vamos a empezar a subir Positiva Rate, y reconocemos el tren Ahí vemos ya el U2 Arena Ahora podemos quitar los flaps Vamos a bajar un poco la velocidad La salida estaría totalmente prohibida De la U2 Arena Aquí en Maritime Red Bridge, en ese pequeño parque que estaría en la zona anterior del Bridge Un poco más a la derecha del Catishar Y aquí estaría zona de Canary Wharf Vamos a continuar, solo hablando un poco más sobre los que ya está meses Ahí vemos todo lo que es la City El puente de la Torre ¡Suscríbete al canal! En otro video dedicaremos a recorrer el paquete de San Pablo, San Paul Ahí vemos el London Eye, Center Point Para la ciudad de Buckingham Con el Parlamento y con el Big Ben Estos dos chimeneas humedantes sería la central eléctrica de Battersea Creo que por ahí están de su uso totalmente Está desmantelada Está desmantelada Está desmantelada Y poniendo el rumbo sur Nos encaminaremos hacia Plyton Solo volando Big Hill Y al aeropuerto de Catwick Vamos a coger un poquito más la altura Aquí vemos Big Hill, Eco-Golf, KB Vamos a activar el piloto automático Vamos a activar el piloto automático Replica de Speed 250 minutos Máximo por debajo de 10.000 pies Vamos a activar el piloto automático Vamos a activar el piloto automático Vamos a activar el piloto automático En modo de rumbo En modo de rumbo Heading Máximo tipo Vamos a subir a 10.500 pies para cruzar el canal de la mancha y poder acelerar un poquito más. No me ha pasado ya bien, Gil. Con el rumbo sur. Creo que vamos a quitar las nubes para poder observar un poco mejor el paisaje. Ahí estaría bien. 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 Esperemos que no hay tiempo a llegar antes de que os cuerezca. Aquí vemos el aeropuerto de London Gatwick. Vamos a mirar hacia el oeste. Pido, esto es hacia el sol. Vamos a sacar la cabeza por fuera de la ventanilla. Vamos a sacar la cabeza por fuera de la ventana. Estamos ascendiendo a 1.000 pies por minuto. Cruzando ahora 7.400 prácticamente. Pues ahí como algo brilla. Vamos a sacar la cabeza por fuera de la ventana. Vamos a sacar la buena nave. Imponente equipamiento. Vamos a sacar la cabeza por fuera de la ventana. Vamos a ir a dos pistas de London Gatwick. Vamos a ir a dos pistas de London Gatwick. Mientras estamos ganando altura poco a poco. En el momento que estamos a 10.500 pies aceleraremos para intentar llegar cuanto antes a Francia. A la zona de Normandia. Vamos a ir a dos pistas de London Gatwick. ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Vestacular el nivel de detalle de... ...de su cabida. Aquí tenemos unos pocos pasos elevados sobre una vía de rodaje en un aeropuerto que se está en el aeropuerto. Bien, como ya casi estamos ahí en 1.500 pies. Vamos a empezar a acelerar ahora. Hemos cambiado a 1.000, 1.000 kilobales, presión estándar. Vamos a ver cómo estaría la meteorología real en este caso. Impresionante el nivel de realismo y detalle de las nubes en este simulador. Como en el día de hoy lo que queremos es ver el paisaje, volveremos a configurar una meteorología. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí tenemos la ciudad de Brighton. Se puede llamar que es la playa de Londres. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. 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 En apenas unos 5 minutos igual llegaremos a las costas de Normandía. Vamos a mirar al rumbo 240. Para intentar ir directos a la localidad de Cherburgo. Porto profundo clave en el desembarco de Normandía que costó ganar tras el desembarco. El gran adjetivo era a poder oeste de esta península del Cotentin, de los Calvados. Los Calvados son unos licores tipo grujo de esta zona. Las primeras semanas del desembarco de Normandía consistieron en recuperar las zonas costeras de Caen. Y desde ahí poder recorrer hacia el oeste hasta Cherburgo para apoderarse del puerto profundo. Y así poder abastecer con la logística del ejército aliado. Costó muchas semanas y costó mucho más de lo que creían que iba a costar. пожenar las estances con los Piccos deètres. Construire el entendimiento de General deoltores. Asi anhes muy confirmados con el pacto recién. Las primeras �cales A estrellas se limitó el石. Paso los grados. Dos montañas. Pfizer teujiro aljambe. Dos ords de taiach. En esta zona aquí se encuentra la localidad también constará de post-mode Como pueden ver en el mapa, esta es la zona de Caen, el aeropuerto de Carpiget, nos encontramos aquí y nos dirigimos hacia este lugar, Cherburgo que es la parte más oeste de Normandia Caen, esta sería la localidad de El Abre Bien Este punto aquí sería Etretat Localidad famosa por Lupe Esta sería la playa de Utah, lugar de desembarco americano, al igual que la playa de Omaha Parte de la playa de Juno estaría por aquí, lugar de desembarco de británicos y canadienses Utah y Omaha fueron puntos clave para los americanos Vemos la altitud, 10.500 pies 220 nudos, Mach, punto 4 Básicamente, sí, yo diría unos 400 kilómetros por hora Un gran speed de 253 nudos Unos 410 kilómetros por hora 259 galones Cabina totalmente presurizada Vamos a escuchar un poquito más al motor Unos 410 kilómetros por hora Unos 410 kilómetros por hora El 71% del empuje Unos 410 kilómetros por hora Unos 410 kilómetros por hora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Mucho menos aún la inmensa flota de aviones que se internó con sus paracadistas en la comarca Norma de Normandía. Gracias. Lamento no seguir fielmente los procedimientos reales en este momento de vuelo y de operación de esta nave. Pero no es el fin de este video. Vemos marcas en la luna de maravillosas del avión. En el centro artificial ya podemos divisar, bueno y en la realidad las costas francesas. De momento ya hemos traído 2 minutos de vuelo. Para que nos haga molado el video, en este momento creo que vamos a hacer un pequeño corte. Y seguiremos grabando en un próximo video que también subiremos al canal. Continúa, eh.